Peppa Pig en busca del tesoro, el show en vivo este 10 de octubre. Llega a San Luis Potosí, el show original. Hola amigos, soy Peppa la Cerdita y los invito a mi show en vivo. Mis amigos y yo estamos en busca del tesoro y necesitamos tu ayuda. 10 de octubre, 1.34pm, Centro Cultural Universitario Bicentenario, venta de boletos en e-ticket. Amigos de Plano Informativo, es tu última oportunidad de asistir a este gran espectáculo ya que son las últimas funciones aquí en México. Recuerda las citas este 10 de octubre en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com que visite nuestras diferentes redes sociales y por supuesto que se suscriban a este nuestro canal de YouTube.